¡Suscríbete al canal! ¿Hice una pausa entre ustedes? Sí, 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 entre palabra y palabra. A ver, dilo rápido. Xoch Sánchez Santos. No, pero dilo completo. Xoch Sánchez Santos. Xoch Sánchez Santos. Xoch Sánchez Santos. Xoch Sánchez Santos. ¡Ah! No se puede. Uno necesita tomar aire y tener paciencia para decir el nombre de Xoch. ¿Cómo estás, Xoch? Muy bien. Y tomar otra decisión. ¿Sabes qué? No te voy a decir así. Te voy a decir Juana. Juana. Más fácil. Más fácil. Muy bien. Muy emocionada por estar aquí. Gracias por invitarme. Las amo. Corazito queriendo para cada una. Eh, 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 eh. Para cada una. Repartiendo. Porque no digan, ah, no. Soy codo, pero no tanto. Está en el suyo y está en el suyo. Hemos tenido varias personalidades regias en este. Sí, del Monterrey. Es que hay muchos regios en la Ciudad de México. Por cierto, se me reclamó muchísimo cuando vino aquí Freddy y hablamos del norte. Pero solo hablamos de Monterrey. Y me lo reclamó mi novia del norte que no es de Monterrey. Ay, Dios mío, perdóname. Perdóname, chiqui. Hoy tenemos un tema desde la tómbola azarosa de Ramanquito Chepado, que es la soltería. ¡Uh, piu, piu! Te macho. Te macho. Y entonces Ana Julia escribió un soliloquio maravilloso. Porque ella, sabemos, sabemos que ella es la experta. Ella, gracias a ella existe en los soliloquios, en el mundo. En el mundo. Estaba ahí cuando se inventó la rueda, se inventó el soliloquio, y Ana Julia. Y Ana Julia fue la primera ahí que dijo, Yo dije, dejen de hacer eso, van a ser más útiles los soliloquios y los de la rueda. ¡Cállate, tonta! Me encanta, eres una mujer de mucha cultura. Claro, muchísima. Y de muchos años apareció, porque yo estaba cuando se inventó la rueda. Bueno, dice, soltería. Cuando pensé en el tema, dije, creo que no he estado soltera en ningún momento. Y después dije, no, pues nomás 27 años, que fue el tiempo que pasó antes de conocer a mi primera novia. Porque no, no pienso contar a ese par de vatos que eran nomás mis compas con el título de novios. Pero bueno, a lo que voy es que nunca he estado soltera sabiendo que soy lesbiana. En fin, o sea, unos meses. Pero no tanto, era pandemia, pues, es lo que quiero decir. Creo que aunque así fuera, no cambiaría tanto, porque tampoco soy una gran conquistadora de mujeres. Estoy segura de que estaría más cerca de convertirme en ermitaña a volver a conseguir pareja. La cosa es que imagino que la soltería tiene grandes ventajas. Como no preocuparte por el bienestar de la otra persona. No preocuparte por si le diste like o pusiste un comentario que parezca comprometedor. Y lo más importante, no lidiar con que tu manera de limpiar es diferente a la manera de limpiar de tu pareja. ¿Por qué tendría que preocuparme por si dejé poquitas moronas en la cama? O si la ve con los sartenes con ajax o con salvo, da igual. Aunque también tiene desventajas, como por ejemplo, que los gastos no se comparten. Cuando hace frío nadie te abraza y tu relación más íntima es con tu refri y tu succionador de clítoris. Donde siempre estaremos junto a ustedes, estén o no solteros, es en este su programa favorito, Radio Manguito Chupado. Yo sentí una radionovela de los años 40. Me transporté ahí. Oye, ¿tú eres soltera? Soy soltera, sí, ejerzo. Es que estoy ejerciendo la soltería en este momento. Oye, ¿y hace cuánto eres soltera? O sea, ¿soltera de relación en forma o de amantillos o amorillos? No, soltera de relación en forma. Bueno, es que yo cuento la soltería. O sea, si no estoy soltera, estoy en una relación en forma. O estás en una relación contigo y tenés amantes. Sí, pero... Bueno, ¿pero soltera tiene novio? Se está poniendo como las matemáticas. Sí, yo no entiendo. No, llevo, ¿qué? Como dos años y cachito. ¿No se debe decir dos o doce? Nunca. ¿Nunca? Sí, dos años más o menos, de cachito. Casi tres. Dicen casi dos años, cachito, casi seis. Sí, dos años, llevo a cumplir dos sexenios de soltería. ¿Desde Calderón? No, fíjate que no se acuerdan de Carlos Salinas de Guaracari, Solidaridad. Exacto. Ahí me hice soltera. Con el programa Solidaridad yo dije, no, soltería. Dije, no, lo mío es la soltería, el tingi-li-lingi-li libre. Tingi-li-lingi-li. Oye, ¿y qué crees que sea lo mejor de ser soltera? Ay, la libertad absoluta de hacer lo que quieras. Ver las series que quieras, el mismo que quieras. Eso también me parece una gran, gran... O sea, no tener que esperar así de... Como yo soy muy mala viendo series, Magaly simplemente no me espera. O sea, ni siquiera me avisa que ya la vio. De repente digo, ¿ya viste que ya salió? Ya la vi toda. Y yo... Ya yo la produjo. Pues bueno. Pero yo conozco muchas parejas que no, es como un pacto sagrado. Y que implica tronar o divorciarse si alguien se salta un episodio y dices... Es que hay series que ves en pareja como para comentarla, para, ¿sabes? Como es algo que se hace en pareja. Pero hay series que a tu pareja ni le interesan, ni le importan. Es como, yo quiero ver esta serie y tú te va a leer, la voy a ver. La voy a ver sin tu permiso porque nadie me controla. Soy dueña de mi propio destino. Y de mi contra el remoto. Mira, pli, 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 pli. Sí, mira. Mira cómo lo aviento porque es mío. Alexa, reproduce esta serie. Sí. ¿Y lo peor? ¿Lo peor? De ser soltera. Yo creo que eventos sociales donde te obligan a ir con un plus one. O sea, boda. Boda o de una comida. O sea, como que lo hay eventos que se espera que vayas acompañado. Pero de pareja. Y es como, uy. Prefieres llevar amigos o amigas. Pero siempre es un... Hubiéramos podido ahorrarnos este plus one. Y tú dices, yo feliz, voy sola. Ah, no, pero también va sola. Uf. Sí, exacto. Te mal miran, te mal miran. Entonces, como que esa cosita. Y bueno, a veces el invierno también. Ya viene, ¿eh? Winter is coming. Está aquí, respirándote la nuca. El It's Time de Mariah Carey. Es que yo creo que también los domingos. O sea, yo creo que los domingos de soltería son... El día más difícil de la soltería. ¿Sí? Pues sí, porque a uno se antoja y como... Alguien que me haga unas palomitas. Alguien que me haga unas palomitas. Ay, pero también está... A mí me... Yo los domingos por lo general no salgo de mi casa y a veces no me baño. Bueno, realmente casi ningún domingo. Como Shakira, la santa patrona de las mujeres. No, a mí me gusta como el... Uy, estás sola y nadie te molesta. Este fue para ti, absoluto. ¿Y el sábado? Es lo mismo Soch, el sábado. Sí. Es que, ¿saben qué? Es lo mismo toda la semana. Es que, ¿saben qué? Yo estoy muy cómoda con mi soltería. O sea, yo no tengo este problema de... Ay, necesito un novio. No, me gusta. Me caigo muy bien. Me caigo muy bien. Sí. Me caigo muy bien. Está increíble. Pero de repente una cucharita dices... Ay, una cucharita tantito. Tantito aquí para ver... Bueno, pero pues ya... Juntas, armas con almohadas, algo. Le pones una sudadera a la almohada. En los brazos otros peluchines. Luego te ves a ti misma acostada en esa situación y dices, mi momento más esquizofrénico. Pero, hey. ¿Qué estás pasando bien? Pero nadie lo está viendo. Porque eres soltera. Ganar, ganar. O sea, yo lo dije en el suelo que si yo de repente me volviera soltera ahorita mismo, estaría más cerca de ser una ermitaña que de conseguir otra vez por hija. Sí, yo creo que yo estoy en ese lugar que dices, ay, más flojera. Y si mejor no salgo, y si mejor no voy. Y si ya un matrimonio arreglado, mira, ya. Está sobrevalorado a la elección. Creo que, exacto, la libertad también. Si elegir está sobrevalorado. ¿Por qué votamos las mujeres? ¿Quién nos exige eso? ¿Quién? No sé para qué. Oye, ¿estamos listos para el primer juego? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, el primer juego es ABCD. ¿Qué? Se inicia una conversación con la primera letra del abecedario. El siguiente participante continúa la conversación iniciando con la segunda letra y así consecutivamente. Pierde quien la caga. Uy, qué nervia, qué nervia. Ok, entonces la situación en la que estamos es organizando un club de solteres. Ok. Ok, entonces, ¿quieres empezar, Juana, o empiezo yo? Este, acá, acá. Acá, ok. Ah, no, esto no es de... A veces de qué. A veces de qué. Aquí las reuní, pues, para iniciar este club de la soltería. No sé si ustedes puedan traer tres personas más para convencerles de estar en este club. Bueno, yo convencí a siete personas más para estar en este club porque hay una epidemia de soltería y de gente necesitada de amor allá afuera. ¿Cómo que convocaste siete? ¿Dónde están? Aquí no hay nadie más que tú y las tres ocho. Pues, deberíamos de mejor sí traer a las siete personas, pues, para... No para dejar de ser solteros, sino nada más para hacer cosas de solteros, creo. Efectivamente no están las siete personas aquí, ¿sabes qué? No les mandé la dirección. Cambio los números en lugar de 15, 19, era 19, 15. Es que fíjate ya con esa dislexia. O sea, fíjate ya en lo que haces hoy. ¿Qué vamos a hacer? Cosas de solteras. A ver, organizate algo de solteras. Gracias a Dios existe el internet. Ahorita buscamos cosas de solteras. Vámonos. Híjole. 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 Sí hay que buscar cosas de solteras. En Google puedes encontrar algo. ¿Sabes qué? En la Encarta 97, en los tiempos del pasado, había cosas muy interesantes. Igual un solitario. Jamás me perdería un solitario. ¿Qué? ¿Del de cartas? Ah, ah, bueno, sí. No hay que jugarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué periódico? Sí, Carla, Carla, Kikis. Kikis es la dueña de este espacio. Sí, de este espacio, sí, sí. Lo que más está raro es que estemos jugando nada más las tres haciendo cosas de solteros. O sea, yo creo que si vamos a hacer un club, debemos hacer una convocatoria más cabrón, abrir un Instagram, o sea, como que la banda sepa. Manejar las redes, manejar las redes, manejar las redes del club de solteros es lo que hace falta. No solo manejar las redes del club de solteros. Yo creo que también tenemos que salir al mundo, afuera, poner flyers, pegar en postes de se busca gente soltera, quieres tener, tienes un amigo soltero, un club, porque todo lo dejamos en redes sociales y nos falta el contacto humano. Bueno, se va a poner de miedo. Por alemán, no hacemos cámara ahorita con los flyers. Por alemán. Pero, ¿de qué color van a ser los flyers? ¿Quieres o no quieres flyers? ¿De qué importa el color, Soch? ¿Rojos? ¿Qué te parece? Bueno, que atraiga mucho la atención. Esta, empieza desde la. Sí, 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 sí me parece rojo, pero también hay que ponerle como algo fosforescente, como los letreros de, es la fiesta, es la fiesta y una flecha. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees? Y si ponemos un este, ¿cómo se van estos que van diciendo como con una, en un bochito, el fonógrafo, no, fonógrafo. Uy, no, se llama perifoneo, pero ese ya está muy pasado de moda. Bochón, no puedes utilizar eso. Volkswagen, se dice. Sí, Volkswagen. El nombre científico, Volkswagen. Un, ah, no, un xilófono, un xilófono, ¿qué te parece que usemos un xilófono para hacer un jingle de la noche? ¿Y qué más vamos a meter? Zaz, 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 me parece muy bien el xilófono, que no sé qué es, pero ojalá Marimbita, chiquitita. Y le, ¡se logró! Yo dije, ¿no hay falta de la Z? No, ¿hay falta uno antes de la Z? ¿Cuál era? No, sí, a partir de por eso me tardaba, ¿entendrán? A veces, a veces, hay que hacerlo desde el principio, a veces, no, o sea, sí. Mentira de que M, N, O, P, Q, R, ah, mira, una placa. Pero al principio, no, no, como que yo tengo parte, como que a partir de la M, también le puedo agarrar el corredito. Ajá, como que te hay partes. Ajá, ¿sí? Pero, sí. ¿Ustedes hacen lo mismo con los planetas? Ni me acuerdo cuál es el orden, o sea, no me voy a someter a esa humillación. Si me dices, ¿qué número de planetas es Neptuno? Si tengo que empezar desde el principio. Ah, no, yo tampoco sé. A ver. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, es el ocho. Y Plutón. No, ya no. Ah, pero tantito, lo excluimos. Lo desterramos. ¿Por qué lo desterramos? Porque es muy pequeño que no puede ser un planeta. Solo está nada más ahí orbitando. Los pequeños también podemos ser lo que queremos ser. No, no puede ser planeta. Sí. Puede ser un pedazo de masa que nada más cae en basura espacial. No, no hay un tamaño para ser un planeta. Yo soy el planeta de mi mamá. Díganle eso a la NASA. Y si mi mamá me dice, eres mi planeta, yo le creo, yo le creo. No me va a mentir. A ver, ponte a contradicir a la mamá de Xochitl. No, sí, definitivamente. A doña Xochitl también. A doña Xochitl. Ok, una de las ventajas de tener, ventaja y desventaja, como dijo Ana Julia en el soliloquio, en soltería, es el dinero. ¿Tú crees que tú tendrías más dinero estando en pareja o menos dinero si estuvieras en pareja? Fíjate que esas son las cosas que digo, ay, qué padre gastar dinero ajeno. ¿Qué diver? Mira, muy feminista, muy votemos, muy acá en nuestros cuerpos decidimos, pero el placer de gastar dinero ajeno, dinero que tú no te ganaste, digo, qué envidia. Eso sí me da envidia, esa tarjeta de crédito ilimitada que ciertas personas pueden tener en la vida. Dices, ay, no nosotras, pero sí, no nosotras, pero existen, dices, yo no conozco, pero existen. Entonces, como, qué rico, ¿no? Es una gran ventaja dividir gastos. Sí, o sea, dividir gastos es chingón. O sea, y alcanza para más cosas. Alcanza para más cosas, sí. Para seguir dividiendo más gastos. Para seguir dividiendo más. Sí, porque tú dices, yo quiero una pantalla de 60 pulgadas, 80 pulgadas, dices, güey, no me voy a gastar esa cantidad de dinero yo. Sí, claro. Pero entre dos. Y luego tu pareja va a decir, pero yo quiero un sonido chingón. Ajá, y entre dos. Dices, oye, siempre es el buen fin, siempre tienes 50 pulgadas de las cosas. Y al final terminaste gastando lo mismo para la pantalla, pero ahora ya tienes una pantalla y un sonido. Exactamente. Pero qué tal cuando truenes la separación de bienes, la repartición de bienes, los intereses te van a decir, ay, te los cobro. Es un pedo. O sea, siento que la separación de bienes sí es un pedo. Con mi exnovia ya tenía, bueno, no tenía, hizo un Excel. Hizo un Excel y dijo, esto compramos juntas, esto costó más o menos tanto, 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 entonces lo justo es repartirlo así. Y yo dije, oye, qué adulta, si lo quiero, gracias por hacer esta matemática por mí. Sí, yo quería ser así. O sea, sí creo que fue la última muestra, amor, que te digo. Sí, güey. O sea, siento que si no quieres quemarla en la casa, sí es una cosa. Sí, porque también conozco banda que es así, que pues quédate con todo, no me importa. Y luego dos veces después es como, chale, se quedó con mi secadora. Oye, yo tengo una amiga que se ha divorciado dos veces. Y las dos veces se queda sin lavadora. Y le dijo, a ver, imbécil. A ver, estúpida de mierda. ¿Cómo lograste dos veces quedarte sin la pinche lavadora, güey? ¿Qué quieres hacer? Y aparte me hace que la otra persona es, te vale madre. Y ya va. Es que ella, ella es así de, me voy yo y ya, quédate con lo que quieras. ¿Sabes? Como, yo sí, a ver, no, a ver. Yo como tu no abogada, te recomiendo que no. No lo hagas. Tu no abogada, sí, claro. Yo no me iría así, no me voy a ir, no, no, claro que no. Yo invertí. El refri, por lo menos. Y vamos a poner precios casi, casi como subasta. Sí, o sea, no te voy a cobrar cada topper que compramos, pero las cosas grandes sí, ¿no? Refri, lavadoras, una sala. El sillón, los sillones de Gaia. Tengo una idea millonaria. Tengo una idea millonaria, personas millonarias que se venden en este programa. Creo que ninguna persona millonaria. Patrocínanos, la vida. Por favor, personas millonarias, vean esto. En Radio Manguito Chupado, en la versión que se llama Zona Julio, tenemos una sección que se llama Mangomerciales, donde anunciamos cosas que no existen. Y algunas son grandes ideas. Entonces, por eso yo sospecho que ningún millonario nos ve. Ninguna persona millonaria nos ve porque si no, no tienen invertido. Sí, o no confían en su ingenio. Pero ahí les va, ahí les va una idea millonaria. A ver. Imagínense que tienen una casa, un garage, un patio, ¿ok? Y entonces te dedicas a vender cosas de separados. Entonces, cuenta que tú te separas de Magali, tienen una casa y llevan 10 años ahí juntos y tienen todas las cosas en cobrero. Entonces, ¿sabes qué? Venden todo esto de desastre. Y entonces, esta persona se dedica a vender a precios súper económicos, súper bien, las cosas y al final es como, salieron 50 mil pesos, te ven 5, te ven 5. Ahí está. Aparte, es muy buena idea. Buena idea, ¿eh? Porque es un inicio para las otras personas. Bueno, empiezas desde cero, ven, tu barito. Si tú ya eres millonario, estás iniciando con este negocio, pues entonces no tienes que esperar a que se vendan. Es, yo por este lote de cosas te voy a dar, no sé, 30 mil baros. Y ya tú las puedes vender y sacar más si quieres, ¿no? Ajá, porque no sabes que a lo mejor descubres de que, ay, mira, un Picasso había ahí de 30 millones de dólares. No sabes, con tal de evitarse esa plática y esa pelea, dirían, güey. Sí, vamos con el... Siento que lo vi en una serie, una cosa así, como un Sex and the City, como que siento que ahorita que empezaste fue como, tuve la imagen de una güera y... Poniendo, sí, como que yo te vendo todo, poniendo post-it en cosas. Es una güera, es una güera, no sé quién, una güera. Güey, hasta puede ser, hasta puede ser como un tipo museo, ya sabes, como que pongan el sillón así de, aquí vivió tal y tal persona de tal y tal de desamor. Pero también porque te gusta el chisme. También. Y te gusta el drama ajeno. Y el dinero. Y el dinero, entonces, tus tres pasiones juntas. Juntas, juntas. Este sillón está mequeado, nada más y nada menos, que por piqué. Oh, ok. ¿Qué tal si? Y si solo me llevo un cojín, ¿cuánto cuesta? ¿De piqué o de Shakira? ¡Ay! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! Ahora de qué viene variando el precio. Ay, ay, ay. Porque ahorita piqué anda bien devaluado. Anda bien devaluado. Bien devaluado. Y se cayó, ya está roto ahí, ya. Sí vi la caída, pero no vi qué le pasó. Sí le pasó a futuro. La autoestima. Nada más. La dignidad, mira, se le rompió más. O sea, no se fracturó nada. No sé, no sé. Hay que hacerle una videollamada ahorita piqué. Aunque no, por el cambio, sí, por el cambio de horario no, sí, no, no, no. Es por eso. Sí, no nos va a contestar, son que ocho horas más, no, no nos va a contestar. Está dormido. Oigan, ¿están listos para el siguiente juego? Sí. El siguiente juego se llama Basta, ya. El mismo basta que jugabas entre clases, pero con unas pequeñas variaciones. Pierde quien la caga. Aquí tenemos hojas recicladas, pues sabemos que eres muy ecologista. Claro, claro, claro. Y sobre todo no tenemos... No compro nunca en Shane, claro. No, cero. No, cero. No compro blusitas de 110 pesos. No, creo que no. Ok. ¿Cuáles son las categorías? Saquen su hoja y papel. Todos a jugar. Qué emoción. Me siento como en chabelo. ¿Te gusta, te gusta, este, Basta? Sí, tengo mucho dinero jugarlo por años, ¿eh? Entonces, tal vez... Nosotros hemos jugado el Basta más grande del mundo. Sí. Ahora que estuvimos en el Pepsi Center, jugamos el Basta más grande del mundo. Oigan, ¿les dieron un record Guinness o algo así? No, no. Yo creo que no hay. No hay el Basta más grande. No, creo que no. Yo creo que son ustedes. Pero creo que sí. O sea, sí dijimos en uno de esos programas que si hacemos un show más grande, o sea, en un teatro más grande, sí vamos a llevar a un interventor. Es que yo creo que sí fue... Serían las primeras personas con récord Guinness. Si la Lulisa Rarás llevó a un interventor para hacer las aguas locas más grandes del mundo, nosotros podemos hacerlo. Bueno, yo tengo una historia. Cuando estaba en el TEC, hicieron... Porque en el TEC siempre vendían chilaquiles. Es como la comida del TEC. Hicieron así en una olla gigante y repartieron y ganaron el récord Guinness. De los chilaquiles. Hay que averiguar cuántas son. Los chilaquiles más fresas del mundo. Los chilaquiles más fresas. Más fresas. Claro, más fresas. Pues estaban muy buenos, ¿eh? Ah, bueno. Nos alimentaban a todos porque eran muy baratos. Y era como... Chicos. Pero nos regalaron. Pero bueno, pausa. Hay que averiguar si existe ese récord. Y si no, con... Yo creo que lo tendría. No creo que exista. Sabemos. Hay mucha gente loca. Yo miento. Habrá que romperlo. Habrá que romperlo. A la persona y luego el récord. Ay, ya. Qué violencia. Pero vamos a lograr, Mago. Escuchas, en algún momento lo vamos a lograr. Qué emoción. La primera categoría dice... Características que no puede faltar en Tinder. Luego, lo mejor de estar soltero. Siguiente categoría. Lo peor. Luego, lugares para solteros. Y el último, actividad de solteros. ¡Ay! ¿Por qué siempre sufres, güey? Alguien. Nunca lo logro. Siempre lo pierdo. Pero estamos entrenando para el basta más grande. Eso sí. Es un entrenamiento. Sí, esto sí. Sí, me gusta cómo piensas. Tú, tiburona. Yo tiburona, yo tiburona. Ok, callas a Ana Julia. O sea, ella va a empezar. ¿Y tú la callas? Ah, ok. Tres. ¡Ah! Basta. ¡Oh! Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, aunque me ves así. Basta ocho, basta ocho, basta nueve, y se acerca mi manita peligrosamente a tocar la campanita que dice basta. Ya. No, hombre, bueno. Cállense todos. Cuando cuentan, no me dejan pensar. ¡Oh! Muy bien. No, muy, mucho nervio. ¿Pero que sí? No, y ahorita ya se mesuró, porque antes contaba un día que, ¡basta uno, basta 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 uno. Es parte de la emoción. ¿Qué no puede faltar en Tinder, mi querida Sochi? Osos, hombres peludos Mi característica en Tinder es Osculos sabrosos O sea, vas a poner así Osculeo sabrosón Garantía de osculeo sabrosón Yo puse Ojos de cerca O sea, una foto de ojos de cerca Me parece chido Porque luego es como ¿Pero de qué colgaron los ojos? Y a mí me importa mucho Siento que ojos de cerca va a ser la nueva canción de Shakira ¿Seguro? Ojos así, ojos de cerca Ojos que no ven, corazón que no siente Lo mejor de estar soltera O mi operasol Para ti Para aventar para arriba Sin tener que compartir Yo puse oler feito Porque a veces cuando estás soltera A veces dices, hoy no voy a bañar dos días O tres, o cinco Ok, bueno, bueno Sí, cada quien tiene sus límites Pero puede sonar feito y no pasa nada Sin bronca Yo puse opeoides a diario Sin tener que justificarte Sin tener que decir Ay, mi amor No, no me comí nada ¡Fentanilo! 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 ¿Lo peor de estar soltera? Oro, no tienes tanto oro Oro, no tienes tanto oro No tienes tanto oro Lo que falta, claro Cuando no estás soltera Yo, lo peor, no puse nada, la verdad Yo puse ojeras por llorar Oye, me encanta que aquí No sabíamos que teníamos que tener habilidades Ricardo Arjona Para ¿Quiénes adquieren mucha habilidad? Para jugar aquí Es muy bien ¿Lugares? ¿Lugares para solteros? No puse nada Pero puede ser Oslo Un lugar para solteros ¿El lugar ideal? ¡Oh, no! Todo el mundo sabe El destino lo pusiste Pero lo puse Pero Pero podría ser Para que lo sepan Para que lo sepan Oslo es un destino para solteros Para los solteros ¿Tú qué puse? Yo puse ortopedista Porque nadie va al ortopedista en pareja, ¿no? Es un lugar para solteros Dices, oye O para ancianos También También pueden estar solteros por viudos Ah, sí, sí Porque ya llegaron a ese límite de la vida Exacto Yo puse obelisco del parque Obelisco del parque Ahí vas caminando Buscando a ver que te encuentras Hay una nieve tú solo Ahí sí Y ¿Actividades solteros? No puse nada Porque estoy bien mentada Yo puse a orinar en la calle Muy soltero Es que a veces cuando vas en pareja Te da pena Dices, no O sea Yo no puedo decirle Oye, hay que orinar en la calle Mejor me aguanto En cambio Si estás soltero Dices, chinga, su madre Aquí ya Voy a orinar en la calle Yo puse orar cada noche Es muy de solteros orar Es muy de soltero Si formas parte de la religión católica ¿Son solteros o no? O sea, y es Sí No, y aparte después Es muy soltero ser sacerdote Después de orar vas al obelisco Y después de orar vas por un niño Ah, no es cierto Son los sacerdotes mamones 500 puntotes Yo 300 Porque este no cuenta Ok Ahora tú Ahí le pongo 100 100 100 0 0 Ahora tú vas y yo te callo Ah, ok 1, 2, 3 Tienes que decir A ¿Dije? No dije A No dijiste 1, 2, 3 Ay, bueno, el A es aquí Es el 3 Todo sabe que 3 es A Telepatía Bueno, ok 1, 2, 3 A Basta N Basta 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 1 Basta 2 Basta 3 Basta 4 Basta 5 Basta 6 Basta 7 Basta 8 Basta 9 Ana Julia Si sigue escribiendo Basta 10 Iba a recorregir uno Pero ya muy tarde A ver, hice muy despacio Es la vez que más despacio Sí, 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 lo sé ¿No lo gastaste hoy? Sí, pero probablemente Están pésimos mi rostro Ok, a ver, dinos ¿Qué puede ¿Qué no puede faltar entender? Números Siempre hay números De que nací Tengo 27 años Mido unos 70 y tantos 26 centímetros Estoy a 3 kilómetros Hay un chingo de números Hay un chingo De números Muy bien, muy bien Tienes razón Sí, sí No hay manera de refutar Tus números De cuentas Sí, o sea De que dime cuál es el del reverso Hay números Hay números Yo puse nado sincronizado Porque si yo soy un experto En el nado sincronizado Es algo que se tiene que poner ¿No? Como de oye Me vas a tener que ir a ver A mis competencias Sí, porque yo digo Ay no, o sea ¿Pero estará sincronizada Esta morro o no? O sea, sí sincronizará bien Ah no, sí Porque hace nado sincronizado O que yo le diga Oye, es que hoy no te puedo ver Porque voy a mis entrenamientos De nado sincronizado Me va a decir No mames Pero si ya lo advertí Yo ya me dedico a esto Si tú te presentaste diciendo Soy nadadora Y de nado sincronizado Te hago buenas sincronizadas Güey, ya Ya Se armó Yo puse niños o no niños Tienes que poner ahí Si te gustan Si quieres O si te cagan los niños Ajá Me parece importante Y sí Si quieres más Si ya tienes Si quieres más Bombol tiene unas categorías Que dices Uy La información está Si te engañaron Es tu culpa Ok, lo mejor De estar soltera es hecho Nadar en el mar del amor Ver todas tus opciones Ver todas las opciones Porque hay muchos peces En el mar del amor Lo mejor de estar soltera Es no pararte de la cama Es cierto No puedes O sea, nadie te dice Ay, ¿a qué hora Hay que salir a desayunar? Hay que barrar en la banqueta No, ya vamos al súper No, ya vamos a acompañar Con mis papás Nada Nada Muy bien Yo puse ¿Qué dice? No compartir comida Oh, muy bien Nadie me hace tu ¿No? No lo doy Voy a pedirme Mis carls juniors Con mis papas Mi helado Y no voy a darle a nadie A nadie Los nuggets son míos Trabajé por ellos Exacto Trabajé por ellos Peor cosa de ser soltera Que nadie te abraza Nadie te abraza Ay, qué triste El ninguneo de las parejas De las personas que estén emparejadas Te ningunean Ninguneándote ¿Otra vez sola? No, y el ninguneo absoluto Yo puse no coger de misionero Podría ser no coger de misionero No coger de perrito No coger de No coger ¿Lugares de solteros? Nickelodeon Nickelodeon es un lugar de solteros Porque suelen ser muchos niños Entonces son solteros Muy solteros Ya no me siento tan mal de mi respuesta Los adultos de Nickelodeon también son solteros O sea, si fueres parte del universo Nickelodeon Está soltero Está soltero Yo puse Narnia Porque tampoco en Narnia hay muchas parejas No hay Hay hasta animales, gente peleando Pero no No parejas Yo puse Nuevo León Uy, sí La tierra O la calle La calle Es la calle de los solteros La calle de los solteros Es que Nuevo León ya ves que se ponen muchos solteros Sí, se ponen, pues sí Pues sí Que van a no ser solteros por unas horas Por tantitas cosas Así comprada en la compañía Pero que tiene Pero sí es un soltero Se visita mucho soltero ¿Actividades solteras? Nintendo todo el día Ah, huevo Te respetan muy bien Nintendo todo el día Muy bien Yo puse nadar en tus lágrimas Mucho nada Mucho nada Mucho nada En el mar del amor Y también en las lágrimas Sí, porque lo bueno Y luego sincronizado Nada sincronizado Lo bueno y lo malo, o sea Exacto Y yo puse nadar Nada más Que no es lo mismo Que nadar No, no es lo mismo Yo dije, es un deporte de solteros Claro Sí, sí es No puedes Sí, pero no Muy bien 500 puntos Y vamos por la última ronda Personas ¿Cómo le está yendo allá en casita? ¿Cómo van? En casita Señora bonita Cuéntenos, por favor ¿Cómo le está yendo? Platíquenos Telepatía Aquí leemos la mente Entonces, ¿también está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? Sí Sí Ah Basta T T Ok ¿También está? No estoy convencida de mis respuestas. Yo corregí esta, mira, uno, dos, tres veces. No me convencí. Yo creo que el lisionero no es perfecto. Ok. Yo ya ganaron. Mi corazón ya lo ganaron. ¿Qué no puede faltar en Tinder Sochi? Tu signo zodiacal. Ah, cierto. Es verdad, es verdad. Soy Arias de que, ay, eres Scorpio. Uy, no, es chú. Ay, sí, mira, sí. ¿Tú qué dices? Yo puse que es importante especificar si tomas mucho. Tomar mucho. Tomar mucho. La gente tiene que saber. Si te enfrentas a un José José, dices, uy, ¿es príncipe la canción o no? Y a lo mejor tú dices, no, yo nada más me he hecho dos cheras. O dices, yo soy José José y necesito otro José José. Necesito alguien así, exacto. Sí, sí. Yo soy José y necesito un otro José. Ajá. Para ser José José. Ay, guay, a la comida no para. Yo puse el tamaño. El tamaño hay que ponerlo, hay que indicarlo. Ok, bueno. ¿El tamaño? El tamaño. 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 ¿Qué quiero este tamaño? Lo que sé. El tamaño. De la altura, del tamaño. De tus intenciones. Del pie. De tu corazón. De tus intenciones. No sé. ¿El tamaño? El tamaño. ¿La mejor cosa de estar soltera? Todo el día para dormir. Muy bien. Delish. Yo puse tacos de madrugada. Ah. Porque es que uno cuando está en pareja ya lo piensas, dices, no me va a dar la grura, capaz que los voy a repetir en la mañana, en la madrugada, o pues va a hacer el sabaneo del pedo. Pero entonces, si estás soltera, ¿todo bien? Muy bien. Alimentación es importante. Tener todo en su lugar. Eso es lo mejor. Porque tú dejas algo ahí y ahí va a estar. Sí. Bueno, más que un fantasma. O tiemble. Si tú vendes algo. Pero en general, todo está en su lugar. Ok. La peor cosa, este, Juana, Julia, de estar soltera. Este, híjole, puse Tinder chafa. O sea, lo que quiero decir es que luego estás ahí en Tinder, pasándotela ahí, y luego estás, pasa y pasa, y dices, nada, me convence. Nada. O sea, ¿tendré que pagar el VIP de esta madre? No, yo no voy a invertir dinero en esto. De ninguna manera. Ya invertí en criptomonedas. No, 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 no. En New Skin, ¿se acuerdan que existía en New Skin? No. de depilación. Ah, en esta foto del país e invertí en New Skin. ¿Tú qué pusiste, Soch? TikTok bailes. No puedes bailar solo, qué triste. TikTok bailes. TikTok bailes. TikTok bailes. O sea, TikTok bailes es, sí, o sea. Sí, lo peor de la soltería es no poder hacerlo. Sí, o sea, es como sol, o sea, no, no. Yo puse de tener frío. Frío, claro, sí, sin duda. Lo peor. ¿Lugares para solteros? Tamaulipas también es un gran destino que está, de hecho, junto a Nuevo León, que también, este, ah, no, pero era la calle de Nuevo León, ¿verdad? Bueno, Tamaulipas también es muy de solteros, porque ahí Tampico lo cuida, este, los aliens, y luego, pues no traen huracanes, pero tampoco parejas. Es, es difícil. Tampico. Ok. Creo que le han dicho. Nicho es de Tampico, es muy soltero, es muy soltero. Uf, sí, yo soy de Nuevo León, muy soltera. Muy soltera, es cierto. Aquí, pura teoría que vimos en TikTok. En TikTok. ¿Tú qué es? Tulum, Tulum es un lugar soltero, muy Tulumi Nati también, eres muy Pachamama, muy acá. Sí, es un gran lugar para solteros. Yo puse Tenerife. ¿Tenerife? Tenerife me parece un lugar, el lugar, el lugar turístico, por regla de solteros. Sí. ¿Cuándo vamos? ¿Tenerife? Tenerife. Tenerife. No tenerife. Qué virgen es tenerife. También tenerife, también tenerife es muy de soltero. ¿Y yo qué? ¿Por qué Tenerife es de soltero? Sí es, porque sale solo, sale solo, sale solo en tu identificación, si es muy de soltero. No, mami. Tenerife. Tenerife. ¿Qué verga es eso? Aparte no. Es una isla del océano Atlántico, perteneciente a la comunidad autónoma española de Canarias. Es muy acá. Junto a La Palma, la comería, el hierro. Ah, vaya. Es un lugar español, una isla española. Sí, muy de solteros al parecer. Muy de solteros. Con razón no la conozco. Muy de solteros primer mundista. Primer mundista de varo. De varo. Por eso no lo conocías. Ya, es por eso. Pero Tenerife también es muy de soltero. Pero también es Tenerife. Y estás así, ¿Tenerife esa mamá de qué? Eso no es un lugar. Eso no es un lugar. No, mami. ¿Qué se fue? ¿Qué mamá se hizo? No, mami. No, pero eso sería Tenerine. Ah, claro. Ya sería Tenerine. Sí, no, por eso estaría doblemente mal esa respuesta. Él iba a ser de pedo. Dije, ¿Cuál y fe? Ya ni es eso. No está actualizada. Y también puse todos los lugares, también puse la Torre Eiffel. Ah, mira, la Torre Eiffel me parece que no es. La Torre Eiffel es de pareja. Ah, no, puse Torre Latino, porque pensé en la Torre Eiffel. Mira, dice Torre Latino. La Torre Latino sí es muy de soltero. El restaurante de la Torre Latino. Mira, el mirador ahí. El mirador dice, ¿Por qué no tengo por qué? Pero sobre todo Tenerife. Tenerife. Tener ine es muy de soltero. Muy de soltero responsable y que quiere participar en la vida democrática de este país. De este país, exacto. Actividad de soltero. Trepar cerros. Trepar cerros. Es muy de que no, es que ya me cortaron y ya me volví trepar cerros. Y también es muy de Pacheco y de muy asesino serial también. Porque trepas un cerro para aventar un cuerpo. Sí, claro. Nunca le había pensado, pero no, si cargar mi propio peso hasta arriba del cerro ya me cansé. Imagínate ahora con un cuerpo. no, no. Pues es un portachón. Es un asesino comprometido por el ejercicio. Es un que toma proteínas. Con una mano del cuerpo y otra la proteja. Sí. Este, tú, la tirolesa. La tirolesa es muy soltero, porque este es solo uno. Este es solo uno, sí. Ni en tándem. No, no se puede, es solo uno. Yo puse tomar un chingo. También el muestro, pero si quieres chingando, y te diga, ya pagámonos. Ajá, exacto. Oigan, hace mucho tiempo que no tenía. Nos fue muy bien este, en este basta, ¿no? Sí, hace mucho que no tenía yo 1,500 puntos. Yo 1,300, pero me voy a regalar al de Oslo. Sí, papá, papá. Aparte, no sé como si fuera de mi dinero. Puse 5 pesos, 1,400. Tú decretando. Proyectando, 1,400, me van a caer hoy, me van a caer hoy. 1,400 yo. Muy bien, ¿empataron? Sí, empatamos. ¿Y usted? En casita, cuéntenos. ¿Cómo lo puede? ¿Cómo nos hicieron? Tú, 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 ¿tú, tiene NINE? ¿Sabes que sí me gusta de estar en, bueno, a mí me gusta mucho estar en pareja. O sea, es una cosa que me gusta. Eso te da muy bien. Me gusta ser equipo, me gusta. Y eres buena pareja. Yo creo que sí, fíjate. Sí, yo te lo aseguro, nunca somos parejas. No te lo aseguro. Yo te he visto. Oye, ¿tú lo nuestro? ¿Te he visto? Lo nuestro es el secreto. ¿Tienen algo que decirnos? Lo nuestro es el secreto. Nos vamos a casar en Tenerife. En Tenerife. Para ir en su cara a los, a los, a los, pero yo te he conocido varias parejas a lo largo de nuestros años de amistad. Y siempre digo, muy bien. Oye, de oro, de oro. Sí, y tú también, las dos, miren. Sí, ah, bueno. Te pasa. Pero lo que me gusta de estar en soltera, de estar en pareja, son las vacaciones. O sea, siento que las vacaciones, o sea, sí, de soltera están muy divertidas, pero me gustan más las vacaciones en pareja. Sí. Ok. Sí está padre. ¿Tú cómo lo has visto? Yo creo que yo nunca me he ido de, de vacaciones sola. O sea, me he ido soltera, pero con amigos. Ah, verdad. Pero sola no. Sola, sola, pero nunca has estado sola. O sea, que bueno, quiero conocer este lugar sola. No, sola no. Bueno, o sea, excepto de para show, pero pues eso no son vacaciones, entonces voy a trabajar, ¿no? Pero no, no sé, creo que sí me gusta, un momento. O sea, sí, sí me gusta la vacación en pareja, pero tendría que intentarlo yo sola. Para ver realmente. Sí, para ver la verdad. como ver todo, porque yo se he viajado sola, de que quiero conocer a Estitabás, con amigos y familia, y siento que, o sea, sí está padre viajar solo, pero de repente, ay, quieres. Sí, como platicar cosillas. O me quiero que me tome una foto aquí, y no me gusta socializar, entonces, a la China, oye, China, me tome una foto. Pones tu celular ahí. Y pones el celular, y yo soy bien desconfiada, se lo van a robar. Entonces pones que no se lo roben tus esposas. Entonces está padre, cuando también tienes equipo, es muy divertido. Y porque, por ejemplo, con amigos está muy divertido. Sí, es muy divertido y así, pero a mí en pareja me gusta más. Ok, muy bien. El problema cuando son amigos, si son mucho, luego es acarrear gente. Pasa de que, tú quieres ir acá, yo acá, entonces tiene que ser Montessori, viaja a Montessori. Nos vemos a tal hora acá, y luego llegas, es que no han llegado, y es que ya se nos va a ir el pinche camión, y no sé qué más. Es que siento que las vacaciones es más fácil ir con amigos, cuando eres tan más joven. Sí. Son playas. Son playas en pedar. Veintitantos. ¿Qué dices? ¿Cuál? Veintitantos es como. Sí, es una gran edad para ellos. No te estás agobiando, no estás como preocupada de que hay que acarrear gente, es como. Sí, exacto. Pero Japón a tus cuarenta, dices mejor con alguien, porque. Que han visto el TikTok de, este, cuando vas a un viaje con amigos, y ya es el último día, y todos están comiendo así. Ya de perros con cheto. 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 Porque nacía. ¿Por qué te acepté ese cheto? Sí. ¿Por qué te acepté ese cheto? Y luego, me parece que una de las mejores cosas de estar soltero, es poder conocer gente. O sea. es divertido. Sí puedes conocer gente cuando tienes pareja, pero yo siempre estoy preocupada de que no se malinterprete nada. Como de que no vaya. Es que mi novia, es que mi novia. Ajá. Que quede claro que estás. Sí, y aparte como que siempre hay una barrera de conocer a alguien, y que esa persona no lo vaya a malinterpretar, o tú, o el ambiente, sabes como, no sé, es como más complicado siento. Sí, sí, o sea, tienes que estar como, exacto, como cuidándote las espaldas, por así decirlo, o como tapando todos los huecos legales, como no, no, o sea, pero yo ya aclaré que tengo novia, eh, eh, no vayas a mi novia. ¿Qué quieres? O sea, así como. Sí, la libertad del tingui-lingui-lingui. Del tingui-lingui. Yo le llamo la libertad del tingui-lingui-lingui. El tingui-lingui. Muy señora el tingui-lingui. Es muy señora el tingui-lingui. Esa es lo que diría la abuela. Porque sientes el tingui-lingui. Que también, también yo puse en el sueloquio, eh, no tener que preocuparse por el bienestar de otra persona. No es que me moleste estar preocupada por el bienestar de mi pareja, pero es que luego sí es como de, ah, ya se volvió a enfermar. Ay, hay que ir al doctor. Ay, ahora no le he escrito. Ya habrá comido con una chingada ya. No me puedo preocupar por mí misma. Yo no he comido. Y ahí estoy preguntándole, ¿ya comiste mi amor? Qué bueno. ¿Quieres un abrazo, no? No, ya he visto. Ya sé. Está muy difícil gestionar los mensajes, amigos. Ayúdenme. Un gestionador de mensajes. Otra idea millonaria. Gestionador de mensajes. sí, sí. O un asistente, pues un asistente también. O sea, o Google, así de, ok, Google, escríbele un mensaje cada dos horas a mi novia, diciéndole que la amo. Yo creo que la inteligencia artificial no ha llegado a tanto. Pero ya está nada, ¿no? Ya. Yo creo que está, cuando salga este, esto ya va a poder ser. Ya va a poder ser. Y después lo va a descubrir Magali, va a decir, claro, pero no lo escribiste tú, y entonces es que no me amas. Y yo, no, es que se me olvida, perdóname ya. Pero también, si ya te conoces, a que se olvida, es parte de, ok, así es, y a Alexa ya. Así la amo. Y Magali ya ligando con Alexa, así mejor. Me sentí vista y reconocida. Y se vuelve, esa película ya existe. Ya existe, es verdad, es verdad. Pero me parece que, güey, si tú escribes los mensajes primero, o sea, en la noche, antes de dormir, le dices, ok, Google, a este, este mensaje los mandara a las 7 de la mañana, este, como a esto de las 10, este, como. Seguro ya existe, pero se acuerdan cuando podías programar tus tweets, que había como. Ah, Ah, sí. Pero es que yo llevo años pidiéndole a WhatsApp que por favor se programen los mensajes, y no nada más para preguntarle a mi novia cómo está, sino para cobrar shows, decirle pendientes a alguien, porque luego me acuerdo ya que son las 12 de la noche, y digo, ya no le puedo escribir a nadie a esta hora para decirle, oye, ¿sí me vas a pagar mi show mañana? Pero yo creo que no tarda nada, porque en la actual, en la última actualización de WhatsApp, en los grupos ya puedes programar llamadas. Ah, ¿En serio? Sí. De grupos, entonces tú dices, bueno, voy a programar una llamada para tal, y ya. Entonces, yo creo que, el futuro, el futuro es hoy. El futuro es hoy, por favor. El futuro es hoy, ahorita. WhatsApp, por favor, ahora le paro a la relación de Ana Julia. Sí, por favor. La vemos muy preocupada. Pon post-it, post-it, denme tu despertador, de que mandar mensaje. Oye, y nunca se le has revirado de, pero tú tampoco me escribiste mensaje. No, es que ya sí me escribe. Ay, bueno, pero ahí ya conté, ¿y tú? Sí, sí, pero entonces luego el reclamo es, yo siempre te escribo y tú nunca, y yo, ay, es muy difícil. Pero tú tienes que de a... Sí, sí, ya se lo he explicado, ya lo he entendido, un poco, lo he entendido, pero igual me cuesta el trabajo, amigo. Alguien que quiera ser mi asistente, aquí está el número. Gratis. Aquí ponen, no, dan agua, dan agüita en vasos muy bonitos. A ver, agua y... Dan refrescos que no vamos a decir el nombre, porque no está patrocinando, pero hay... Esta tapa roja es de cualquier refresco, es un refresco rojo. Es un refresco rojo. Red cola. Red cola. Por ejemplo. ¡Ay, dije un nombre! ¡Ay, sí existe, ¿no? ¡Ay, nos van a... ¡Ay, la multa! Oigan, ¿estamos listas para el último juego o el chisme nos vamos? Tú dime. Pues, yo creo que podemos ir al chisme. ¿El chisme? Sí. El chisme. Es un poquito y prefiero tener espacio para el chisme. ¡Ay! Llegamos a la sección favorita de todos los mangues fichas, que es el chisme. ¡Chisme, chisme, que sí conozco! ¡Eh, eh, eh, porque lo que más nos gusta escuchar es chisme. Siempre. Y ya te deposité. ¡Ay, gracias! Esas son las cosas que nos gustan. Necesitamos, sí, dinero y chisme. No, el último chisme fue mi ex güey, mi expareja sentimental. ¡Vamos a hablar de eso! Mi ex vínculo sexo afectivo. Mi ex vínculo sexo afectivo me cortó a las dos semanas después de una cirugía, que me quitaron 30 miomas. ¿Qué? Yo estaba en posición, yo no, yo era una laptop. ¿A una laptop? Yo no podía estar derecha. Dices, caliente las piernas de un desconocido. No, no sé. ¡Wow! ¡Ay, sí! ¡Uf! 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 Tengo preguntas. Tengo preguntas. ¿Cuánto llevabas con esa persona? Casi tres años. ¡No mames! Y tenemos una relación muy bonita, pero después me di cuenta que no quería estar con él y estuvo muy bien que se haya terminado. Pero el chisme. Bueno, casi tres años. Dos semanas después de una cirugía. Dos días después de San Valentín. ¡Uf! Un día después de una nevada culera, porque estaba en Monterrey, porque estaba recién parida de mis 30 criaturas que parecían riñonadas. Lo que parí yo me la voy a rellenar. Así pasa, y yo no, terapia, sanando toda bien. ¡Uf! ¡Uf! Porque la verdad es que yo ya no quería, o sea, ninguno de los dos queríamos estar ya en esa relación. A lo mejor es que se terminara. Pero sí fue un medio mal timing, ¿no? Sí. Pues sí. Es que, y si el timing, tienes que tener buen timing. Mínimo cuando esté derecha, cuando ya no caliente, cuando se está bien pierna. Cuando te puede dar una pinche cabeza en la nariz. Cuando me puedo dañar, sonia mamá, hay que lavando el pelo, porque era una cosa horrible, porque literal. Mamá, ¿Puedes pasar el mensaje del celular? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ya no quiere andar contigo. ¿Ah, sí? Aquí ahorita. Alexa, ¿Qué? Alexa, ¿qué dice el mensaje? Bueno, pasa eso, pasan los meses, me empezó él a buscar, escribirme de que, oye, es que quiero hablar contigo. Y yo, ay, no estaba en terapia, yo poniendo límites. No, ahorita no quiero, ahorita no quiero. Pero me ganó el chisme. Es que el chisme, güey. ¿Qué me querrá decir? Y el chisme era para decirme, no, lo que pasa es que estoy en una relación con alguien más. Y ese alguien más era una amiga mía. ¡No! ¡Chisme! ¡Piu, piu! ¡Sácaleme! Y yo así, pero ¿cuánto tiempo pasó antes de, o sea, ¿cuánto tiempo de que te cortó tú el laptop? Tres, cuatro meses. ¡No mames, cuatro meses! ¡Sácaleme! ¡Sácaleme! La verdad es que ya, la gente sabe, cercana a mí, se sabe esto y nos reímos. ¿Cuatro meses después? Que llegó la amiga y le dijo, hola. Y era amiga mía, la conocía desde la prepa. No, también la vieron operar de mi mamá. Otra güeya se contagiaba. Y era amiga mía, y así pasó. Pero espérate. Déjense, pero pasó. Pasó, pues eso fue, no sé, como julio, julio, para que como octubre, Priscila Fass, amiga mía, Priscila Fass. ¿Vinó ayer? Ah. Sí, sí. Me habla para decirme, oye, te tengo que decir, se van a casar. ¡No mames! ¡Sácaleme! Pausa, pausa, tengo preguntas. Tengo preguntas, espérate, espérate. ¡Ay, drama! Lo que más le gusta. ¿Qué tan amiga tuya era ella? No éramos tan, tan cercanas, pero la conocimos desde la prepa. O sea, la conocíamos como desde que tenemos 16 años. Ella anduvo con un amigo mío mucho tiempo. Justo aquí en la Ciudad de México me juntaba con ella porque por otra amiga en común. Yo le tenía mucho precio, la neta es que... O sea, ya viven en la Ciudad de México. No, ahorita ya se regresó a Monterrey. Ya se regresó a la verga, dices, ¿digo, ¿a qué? No, pero yo siento que son el uno para el otro, al final es como... Vale en verga los dos dices. Sí. No, pero pues ya, la verdad es que ya no sé nada de ellos. Tenemos muchos amigos en común. También es la otra, que dices, ¡Uy! Y yo en medio de todo. Y yo como... No mames. Y luego tuiteé, tuiteé de que duró más tiempo en la cárcel Just Top que lo que tardó mi ex en cortarme y comprometerse con alguien más. ¡Guau! Gran tuite, gran tuite, sí. Y luego me enteré que ese tuit fue un pedo para aquellos. No mames. ¡Ay, mucho chiste! Oye, y lo de aquellos no se ofendieron por un poco tiempo. Si no dijeron, no estés hablando mal de Just Top. ¡Exacto! Oye, ¿pero qué le dijiste? O sea, él te llamó y te dijo, oye, tengo que hablar contigo porque quiero decirte que yo estoy saliendo con él. Y yo así, fue de wow, wow, wow. Le dije, no quiero saber. No quiero saber su historia, que les vaya bien. Colgué. Ah, y aparte yo... ¡Cuánta dignidad! Yo soy muy madura. Colgué y a mí lo que me da más paz en el mundo son las películas de terror. Me quitan la ansiedad. Entonces, inmediatamente me fui a ver todo el universo del conjuro. ¡La monja! ¡Anabel regresa! ¡Anabel 1! y yo, terminé de ver el universo del conjuro y yo, ¡ay! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! El mundo ha sanado. Pero, eso no fue todo. Aquí viene la parte importante. Y ese chisme, ¿qué? Y yo así, no, ya le di a mi terapeuta necesito una sesión porque pues si fue una noticia que... Sí, claro, claro. O sea, que así te saca. Y antes de tener la sesión con mi terapeuta me mandó un mail contándome la historia de amor. ¡No mames! Toda la historia de amor. Pero tú le dijiste no quiero saber la historia. No quiero saber la historia. Y él dijo ¿cómo chingada verga no? Ahí está. ¿Por qué te mandó el mail? Pues yo creo que él quería liberar culpas. Que lo mande a borradores y se lo mande a su Santa Claus. A Santa Claus, güey. Mándaselo a quien quieras. Pero le contesté un texto. A ver qué es. No, 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 no. Mándalo al grupo de Radio Manguito Chupado. Chisme de gente. En Facebook vamos a publicar el mail. Se va a leer ese mail. Contesté un mail que yo a la fecha digo ¡Uy! Estoy muy orgullosa de ese texto. ¿Pero cómo es la historia de amor de ellos? No, ya. No sé. Esos también son esos que dices viva en su vida cada quien no quiero saber. Soch. ¿Cómo fue la historia de amor de ellos? Ah, ah. ¿Su historia de amor? El mail, sí. Ah, el mail. No, pues que él estaba súper enamorado de ellas de siempre. Era su crush de toda la vida. Y ellos eran muy amigos. Y yo era de que ¡Saludamela mucho! Me caí súper bien. Ah, no mames. Y ellos eran los mejores amigos y tú sabías que la amiga de tu novio... Yo no sabía que era su crush. No, pero tú sabías ¡Ay, la amiga de mi novio! Sí, es mi amiga porque yo soy cero celosa. A mí eso es más dami. Sí, claro, es mi amiga se llevan chido qué buen pedo, ¿no? Y a la fecha soy cero celosa entonces son amigos y son amigos. Y pues ya resultó que así eran el uno para el otro ellos y ahí estaban casados y vieron su vida. Y una pedra le dijo ¡Ay, güey, tú siempre me gustaste! Y le decía Y trácatela y el tingui-lingui se les dio a ellos. ¿Pero te habrá pintado el cuerno con ella? No creo, la verdad. O sea, como que se yo creo que se, no sé se consolaron se acompañaron en sus duelos y ya están ya y viven una vida y qué bueno que les vaya chido en su vida. ¿Y qué le contestaste? ¿El mail? Dices, le contesté una cosa así, cabrona. Pues, se las leo. ¡Qué, lo leo! No, no, está bien que está bien pero hay que mantener cosas en primaria. ¿Pero cómo qué? ¿Como así de que hay chido, feliz? O sea, como chica a tu madre No, no, no un texto muy bonito la verdad es que mi terapeuta me dijo una se tiene que dignificar siempre. Sí, hay guante blanco ahí. Entonces, fue un texto muy lindo o sea, de hecho hasta amoroso pero pues toda la verdad ahí estaba. ¡Trácatela! ¡No se esperaba en ese chisme! Y yo ya la dejé en internet ¡Piu, piu! Y tú, bueno y la cosa es que al final fui a la boda. ¡Ah, sí! Y fíjense que yo los casé. No mames ¿No te invitaron a la boda? No, claro que no, no ya, bye. Que llegabas yo me pongo. No, mira que vivan felices su vida. ¡Guau! ¡Gran chisme! ¡Gran chisme! ¡Gran chisme! Pero mira la vida ha pasado o sea, al final no era para mí no tenemos que estar juntos. Entonces yo digo ¡Ay, no, qué bueno! Pero sí el timing no ayudó a nada. No el timing y la historia sí es como ruda por eso me río mucho de esto porque tienes que contarlo. Claro, sí, sí. Si es que recién operada güey en laptop. En laptop y era una laptop ahí caminando así de que ¡Piu, piu, piu! ¡Óyeme! No puedo estar digna así María Félix ¡No! ¡Cuásimodo! Llorando así ¡Güey, qué triste! Que te corten cuando estás en laptop cuando estás en laptop es muy duro es bien duro después de parir 30 miomas ¡No mames! Kilo y medio de miomas ¡No mames! Como si fueran gremlins Sí, ahí es porque te cutú y aparte tomar una foto lo acomodaron del mioma más grande al más chiquito Este se llama ¡Dos! Este se llama ¡No mames! ¡Qué fuerte! Pero qué bueno que ya están que ya no se puede Y ahora le pedí pensión alimenticia por los miomas Exacto porque ya tuvo 30 hijos que nos hizo cargo Estaría chingón de que mira Oye, Soch muchas gracias para venir a jugar con nosotros ¡Ay, gracias por invitarme! Y por ese chismón ¡Eso chismón! ¡Eso chismón! Y sigan a Soch Sánchez Santos ¿Cómo es Sánchez Santos? Como yucateca ¿Cómo es yucateca? ¿Cuáles son tus redes? Así, ¿no? Arroba Dime Soch Ah, Dime Soch Dime Soch en todos lados En todos lados Y síganla y vean su comedia en vivo Está increíble Sí, vayan a verla por favor y vayan a lo penchido Vayan a lo penchido Sí, vayan, vayan todos los miércoles Foro 37 Sí Ahí nos vemos Bye ¡Gracias!